Aquí tenemos, 7 de la mañana, hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Usted es diabético, hipertenso, quiere bajar de peso, triglicéridos altos, resistencia a la insulina. La línea roja no desayunó, pero sí almuerza y miren cómo sube la glucosa. Luego llega más o menos a las 8 de la noche y se le ocurre comer a las 8 de la noche. Miren al final del día, la glucosa, los que se saltaron el desayuno, tienen más alta que las personas en azul que al final sí desayunaron. ¿Su médico le ha compartido esta información? Los pacientes nuestros de medicina estilo de vida, los diabéticos, que guardan un montón de hábitos y que saben muchos de estos detalles en alimentación, no les pedimos por favor que en la noche no coman nada. Usted se pega su buen desayuno, su buen almuerzo en la noche, antes de anochecer, tipo 6. No pasada las 8 de la noche. Se comen su manzana o un agua aromática. Al contrario, dicen doctores que no avanzo a comer más de lo que me dan de comer porque comen más encima de eso. Y evitamos que esto pase. Es increíble cómo el sueño y mantener los relojes biológicos, ir al ritmo del cuerpo, mejora la sensibilidad a la insulina, tolerancia a la glucosa. Y puede ser una condición para que usted mejore dramáticamente.